Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Minuto90, su revista deportiva semanal en la que encontraremos todo lo relacionado al fútbol salvadoreño. Y sin más presentación, comenzamos. Este día hablaremos de las novedades en Club Deportivo Águila, actual subcampeón de la Liga Nacional y su preparación de cara a la apertura 2022 y la Liga Conca. El cuadro migueleño anunció la salida de Jean Maciel, Jairo Enríquez, Carlos Caetano y David Cogamas y a su vez incorporó a sus filas a jugadores como Julio Cibrián, proveniente del Luce Deportivo, Rómulo Villalobos, de Municipal Imeño y Omar Williams, este último proveniente del Luis Ángel Firpo y con un historial de indisciplina dentro del Club de los Toros. Con estos jugadores, la Junta Directiva y el Timonel Agustín Castillo pretenden dar la sorpresa en la apertura 2022 y la Liga Conca Cup, en el cual se situó en el Bombo 2 con clubes como Atlético Vega de República Dominicana, Real Esteli de Nicaragua, Deportivo Malacateco de Guatemala, el Weatherhouse de Jamaica y el Verde CPC de Belice. Cualquier equipo parece tarea fácil para los emplumados. Por el momento, Águila se encuentra de gira de pretemporada en Estados Unidos diputando la Capital Cup, en la que empató contra los locales del DC United 1-1 y cayó 1-0 ante el Celajú de Guatemala este día, concluyendo así su participación en dicha copa. Hace algunas horas, el club emplumado confirmó su fichaje estrella para la clausura 2022 y se trata del atacante Brian Calabrese, de nacionalidad argentina proveniente de la de San Carlos de Costa Rica, en el cual disputó únicamente nueve partidos y marcó dos goles. Anteriormente, el atacante jugó para los intereses del Walter Ferretti de Primera División Nicaragüense, marcando 18 tantos en 21 encuentros. Y recuerda, no olvides visitar nuestro canal en YouTube, suscribirte para estar enterado de lo más relevante del fútbol salvadoreño. Esto fue Minuto 90 y se irá hasta la próxima.